Vamos a terminar de la mejor manera y con una clasificación si Dios quiere. Es un poquito lo que se va a buscar, definitivamente, el llegar a una Sudamericana. No, sin duda, sin duda. Es lo que pretendemos, lo que queremos, así que estamos convencidos del objetivo, así que vamos a dar lo mejor de nosotros el día de mañana. Sabemos que es un rival difícil, que trata muy bien la pelota, así que vamos a tomar las precauciones para poder concretar el partido y obtener la clasificación. ¿Qué tal el año, Federico? Bien, bien. Por momentos muy bien, hicimos una gran apertura, haciendo un balance ahora a fin de año. Hicimos una gran apertura, la verdad que a destacar. En el clausura no nos pudimos afianzar mucho, pero a destacar que mantuvimos el invicto de local, no perdimos un partido local, así que por ese lado un poco contento. Pero bueno, no alcanzó para la expectativa lo que queríamos en el clausura realmente, ¿no? Queríamos seguir peleando ahí arriba para poder entrar a una Libertadores y, bueno, no se logró. Ahora estamos por entrar a una Sudamericana, así que, bueno, hay que apuntar a eso y rendir al máximo. Sí, pues el equipo está encaminado, ¿no? En la apertura, prácticamente en algún momento estábamos en primer lugar y todo eso. Sí, 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 hicimos una gran apertura, como te repito. El equipo estuvo muy consolidado con un gran proyecto que inició desde el año pasado con el Pablo Pedrano. Bueno, así que por ese lado la verdad que dejó mucho, mucho acá, dejó mucho. Después los que llegamos este año que, bueno, se siguió formando el proyecto y por decisiones se tuvo que ir. Y, bueno, no pudimos terminar el año con él, que nos hubiese gustado, la verdad. Y, bueno, esto también es obra de él, es parte de él, porque él también logró mucho con este club. Así que, bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando. Ahora, como te decía, enfocándonos en el partido de mañana, que es muy importante. Me imagino que también, obviamente, esta situación de tu ex equipo, la 1, ¿no? Está a punto de ser campeón de clausura, a punto de ser finalista. Me imagino que también estás ahí con esa situación de expectativa, ¿no? Sí, 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 la verdad que, a ver, uno jugó tres años ahí y dejó grandes amigos, ¿no? Grandes amistades y la verdad que a uno lo alegra por ello, ¿no? Compañeros, también como dirigentes, fisios. Bueno, todo lo que conlleva al trabajo diario del día a día, como los utileros. Grandes personas que tuvimos ahí y tuvimos tres años compartiendo y la verdad que uno deja grandes amistades y se alegra por el momento bueno que están pasando y por ellos, ¿no? Y en clásicos, ¿no? En clásicos, dicen que la U en clásicos... Y tiene eso, la U tiene eso, ¿no? Tiene eso de, bueno, de poder sacar el pecho en estas situaciones y, bueno, la historia manda, ¿no? Así que, bueno, gracias. Finalmente, ¿sigues en Cusco, Federico? Sí, 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 hasta el momento sí, hasta el momento sí. Listo, gracias, ya. Gracias. Gracias.